En el municipio del Retiro también se registraron emergencias de arco. Sí, debido a la creciente de la quebrada La Agudelo y a los estragos que deja la lluvia también en este corregimiento sobre la una de la madrugada. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo recibió el llamado de la comunidad debido a varias inundaciones que se presentaron debido a la creciente súbita de la quebrada La Agudelo como causa de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Según el informe preliminar del Conger que se estima son de 200 las personas afectadas entre propietarios de viviendas y locales comerciales a los cuales ingresó el agua y esto afectó enseres y por supuesto algunos productos de esos comercios. Los sectores afectados son Barrio El Pino, La Acuarela, El Portón y El Coliseo Carlos Mauro Hoyos. Las vías aledañas también se encuentran afectadas a esta hora. En este momento el alcalde Nolver Bedoya y los organismos de socorro hacen presencia en el lugar evaluando la situación. Además se instala en este momento un puesto de mando unificado para la atención de esta emergencia. En el momento les recordamos no hay ingreso al municipio desde la fe. Esta es información que continúa en desarrollo y estaremos contándoles detalles en el transcurso de nuestra emisión. Acabamos de culminar la instalación del puesto de mando unificado del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. En atención a que por las altas precipitaciones en esta noche, en esta madrugada, en el área urbana del municipio del Retiro, se inició una inundación que cobija el Barrio El Pino, que cobija el sector del Portón, del Puente Colorado y las veredas de Don Diego, en donde estamos haciendo un recorrido para hacer el respectivo censo y poder atender a las familias damnificadas.